¿Quieres tonificar los abdominales? En este video les compartiré una rutina de abdominales de diversos ejercicios para fortalecer los abdominales. Comencemos. 1. De ejercicio de abdominales, elevación de piernas en silla de capitán. Este ejercicio trabaja los bajos abdominales mayormente. En este necesitamos la silla de capitán. Nos subimos en ella poniendo las dos manos agarradas en el mango horizontal de cada lado. Nos estiramos para que quede la espalda derecha. Si se tiene para apoyar la espalda, un respaldo mejor. Pero si no se tiene, se puede hacer así nomás sin ningún problema. Tratamos de poner ambas piernas derechas lo más posible. Y empujamos hacia arriba hasta que los muros de las piernas estén a la altura del abdomen. Y luego bajamos de vuelta hasta que las piernas estén derechas hacia abajo. Y así sucesivamente. 2. Ejercicio de abdominales con cable. Este ejercicio trabaja el recto abdominal mayormente. En este caso usamos una polea con peso. La polea la enganchamos a una cuerda con dos mangos para cada mano. Ponemos el peso adecuado de acuerdo a nuestra capacidad. Nos paramos delante de la polea. Colocamos las piernas derechas y una pierna delante de la otra. Se puede también hacer con las piernas juntas, pero en este caso lo haremos con las piernas, una pierna delante de la otra. Y un poco separados los pies. Agarramos la cuerda con la mano izquierda y mano derecha de cada lado. La apoyamos debajo de los hombros de cada lado. Inclinamos la espalda un poco. Luego nos agachamos moviendo el abdomen hacia abajo. Y flexionando la espalda un poco más. Hasta que nuestra cabeza esté a la altura de la rodilla. Miramos hacia abajo y sin flexionar las piernas. Luego subimos y volvemos a la posición de Gian con la espalda ligeramente ingleada. Y repetimos la movida. 3. Ejercicio abdominales con curvas laterales y planas. Este ejercicio trabaja los oblicuos internos y externos mayormente. En este necesitamos un disco de peso adecuado de acuerdo a nuestra capacidad. Primero agarramos el disco con la mano derecha por el costado. Nos ponemos con la espalda derecha y con las piernas juntas con los pies hacia adelante. Estiramos el brazo que tenemos del disco hacia abajo. Y luego inclemos a la derecha. Moviendo lateralmente el torso sin mover las piernas. Y luego volvemos a la posición de Gian en la que estamos derechos. Y repetimos lo moviendo. Así sucesivamente. Luego cambiamos de mano la izquierda. Repitiendo el movimiento. Pero así la izquierda. Y así sucesivamente. 4. Ejercicio abdominales con torsión de cable. Este ejercicio trabaja los oblicuos internos y externos mayormente. En este necesitamos la máquina con poleas. Pero tratamos de que la punta esté enganchada en un mango triangular. Luego entrelazamos los dedos adelante del lado más largo del triángulo. Opuesto a la punta y pasamos la mano. Si es la derecha en este caso por debajo de la punta del triángulo. Y la otra mano la izquierda. La ponemos a la par. Y tratamos que ambas palmas estén juntas. De ahí estando de costado. Agarrado al mango con la mano derecha. Muevemos el torso hacia el lado opuesto de la máquina. O sea unos 180 grados más o menos de la máquina. Y luego volvemos a la posición lateral. Y así sucesivamente. Y luego sujetamos con la mano izquierda. Nos ponemos del otro lado. O la parte izquierda del cuerpo. Hacia la máquina. Entrelazamos los dedos. Igual pasamos la mano izquierda. Para bajar a la punta del triángulo. El mango. Y revisamos. Ejercicios durales. Elevación de rodilla oblicua colgante. Este ejercicio también trabaja los oblicuos externos e internos. Mayormente. Nos colgamos en una barra horizontal. Quedando el 2 pulgar de ambas manos hacia la barra. Es decir agarre pronado. Ahora nos levantamos en el aire. Y nos giramos levemente a la izquierda. Y subimos las rodillas de costado sin doblar la espalda. Hasta altura de la cintura. Luego bajamos. Y nos giramos al otro lado. En este caso de derecha. Y así sucesivamente. Uno de cada lado. Ejercicios durales. Piedra doblada. En declive. Crunch inverso. Este ejercicio trabaja el recto dural mayormente. Nos acostamos en un banco inclinado hacia adelante. O en forma de B invertida. De preferencia. Que tenga mango en ambos lados para agarrarse. Y de repente hay que se agarre lateral. Con dedo pulgar hacia atrás. Y de miñique hacia adelante. Levantamos las piernas. Flexionando levemente las rodillas hacia atrás. Y levantamos todas las piernas en esta posición. Hasta que las rodillas llegan lo más cercano posible al abdomen. Quedando los pies hacia arriba. Luego bajamos y volvemos a la posición original. Colón levemente el suelo. Repetiendo el procedimiento. Y así sucesivamente. Si nos cuesta. Solo levantar la parte inferior de la espalda. Si son más avanzados. Es más exigente. Al subir las piernas. Levantamos toda la espalda. Alternando. Entre una decisión de levantar la luce. O de una decisión más exigente. Y así sucesivamente. O si son más avanzados aún. Podemos hacerlo totalmente. Levantando toda la espalda. Adominales de banco con rodillas. Este ejercicio trabaja más llavemente el bajo abdominal. Como el primer ejercicio. En este caso necesitaremos un banco plano. Nos sentamos en él. Y nos agarramos de los costados. Con las manos alrededor lateralmente del banco. Luego levantamos las piernas. Tratemos que estén derechas. Y al levantar. Nos inclinamos. Hacia atrás. Agarrándonos con los brazos. Pero sin que la espalda toque el banco. Luego bueno. Cuando acerquemos nuestras rodillas. Nuestro abdomen. También llevaremos hacia adelante. Nuestra espalda. Luego volveremos a la posición original. Estirando las piernas. Y poniendo la espalda más atrás. Y repetimos este movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!